Llegó el momento que en las murallas Va a comenzar en la única justa de las batallas No vale el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves alrededor Y la presión, tu miente, espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña a la suerte Chaminamira, San Galegua, porque esto es África Chaminamira, San Galegua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegas aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo que siento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Chaminamira, San Galegua, porque esto es África Chaminamira, San Galegua, porque esto es África Llegó el momento Que en las murallas Va a comenzar en la única justa de las batallas No vale el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves alrededor Y la presión, tu miente, espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña a la suerte Chaminamira, San Galegua, porque esto es África Chaminamira, San Galegua, porque esto es África Chaminamira, San Galegua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegas aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo que siento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Chaminamira, San Galegua, porque esto es África Chaminamira, Tejé, Huaca, Huaca, Tejé Chaminamira, San Galegua, porque esto es África Chaminamira,Sein, Huaca, Huaca, Tejé Llegó el momento que en las murallas Va a comenzar en la única justa de las batallas No vale el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se miente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña a la suerte Samiramira, Samiramira, porque esto es África Samiramira, 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 porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegas aquí para brillar, lo tienes todo Que ahora se acerca, es el momento Hasta ganar cada batalla, ya lo siento Hay que empezar, espero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samiramira, 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 porque esto es África Samiramira, Samiramira, porque esto es África Llegó el momento que en las murallas Va a comenzar en la única justa de las batallas No vale el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves alrededor Y la presión miente, espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte La mina, mira, San Galegua, porque esto es África La mina, mira, es que, huaca, huaca, es que La mina, mira, San Galegua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar, cada batalla da lo que siento Hay que empezar, te espero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello La mina, mira, San Galegua, porque esto es África La mina, mira, es que, huaca, huaca, es que La mina, mira, San Galegua, porque esto es África Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte La mina, mira, San Galegua La mina, mira, San Galegua, porque esto es África